El clown es el arte de entender el personaje que existe en nuestro interior. A partir de este arte, figuras como Chaplin lograron capturar la esencia dramática y cómica a lo largo de una actuación única. Con el programa Clown Show, conoce una técnica artística que puede encantar a todos por su alta conexión emocional. Desarrolla los personajes más emblemáticos de la sociedad con una excelente expresión corporal. Crea juegos de roles y manipula objetos para generar una atmósfera envolvente en tu público. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.